Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo soy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. Si tú quieres emplear esta magia y saber cómo hacerlo correctamente, porque de nada sirve, si podéis encender unas velas o ir a una iglesia, yo estoy hablando de comunicarse con los ángeles y arcángeles, de saber cómo son, de hacerlo de una forma que ellos contesten. Entonces tenéis, miembros nivel magia, si os unís al canal, este mes voy a compartir otro ritual, luna llena o nueva, de amor, vamos a trabajar con el dinero, bloqueos, protección, muchos más amuletos. Y estoy preparando un cuaderno de los sueños. Ya tendréis más información. Empecemos, cáncer. ¿Qué te depara el amor? ¿Qué ha ocurrido con esta persona? ¿Volverá? Yo digo que sí. ¿Qué volverá? A encontrarse contigo. Cáncer. Si es un amor tan importante, si se deja tanta huella, es un alma para ti. ¿Cómo no va a ser posible? Sabremos qué os está esperando. La vida es la rueda de la fortuna. Es inesperada. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo podéis manifestarlo. ¿Por qué creéis que la luna está aquí? Es el satélite que os rige cáncer. Mi luna está presente en cáncer. La magia, el más allá, los guías, sí están aquí. Cáncer, muchas gracias a todos por estar esta noche en nuestra lectura. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para todos vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, ¿qué le depara cáncer? Encuentro amigos, volveréis a veros. ¿Qué le depara cáncer? Cáncer, los dones, tus dones psíquicos te ayudarán. Admiración. Cáncer. La justicia. Luna de miel. Sé que hay diferentes situaciones para cada uno de vosotros. ¿Creéis en el más allá? Empezad a creer, amigos. Un nuevo comienzo con una persona. Cáncer puede que regrese desde un pasado y que se libre del karma. ¿Qué es el karma? ¿Justicia divina? ¿Algo que hemos hecho mal? Hay otra variante. Lo que no hemos hecho. Si en esta vida no hemos podido corregirlo o no hemos podido encontrarnos con esa persona. Desgraciadamente, amigos, yo también trabajo con algunos que han perdido al amor de su vida. Yo no puedo hacer que esa persona ya regrese. Entendedme. Entonces, será en la siguiente. Si vosotros tenéis la oportunidad de que sea ahora, nunca la perdáis. No tengáis miedo a decirte quiero. Que nadie se está burlando del amor. Por el amor, volvemos a la vida. La justicia es el número 11, acompañando este nuevo comienzo. Puede ser una relación demasiado seria. Cáncer. Que no te dé miedo. El compromiso. Libra en la justicia. Trabaja. El 3 de Pentáculos es una carta tan hermosa. Tú estás aquí en un espacio creativo. ¿Dónde está Dios? En una catedral. Yo veo esta. Y a Raider White. Hay alguien que habla sobre ti. Que podría colaborar contigo en los trabajos, en conversaciones. O ayudaros mutuamente. ¿Cómo te ve? Como un artista. Hombre o mujer. Dones. Los tienes cáncer. Todos. Hemos de desarrollarlos. Yo tampoco nacía amigos. Sabiendo ya que tenía 5 años y tenía estos dones. Veía, sentía. He sido una niña muy particular, muy imaginativa. Contaba mis experiencias, lo que yo veía a través de los sueños. Y tardé tiempo en darme cuenta qué estaba pasando. Tú, como signo de agua y siendo cáncer. Y mira tu carta astral. Estos dones pueden estar más potenciados de lo que crees. ¿Has sentido una vida pasada? ¿Un déjà vu? Cáncer. Tienes por delante una luna de miel. Hay una pareja. Quizá te casaste con alguien. O tenga que regresar una persona para ti. Y un contrato. Tenemos la justicia. Contratos firmados. Los álmicos no se firman. Hay un encuentro. Las almas quieren estar. Ya saben con quién. Vamos a colocar aquí Capricornio en el 3 de Pentáculos. ¿Y qué más nos quieren decir? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer? Cáncer para ti. Tenemos varias cartas. ¿Qué le depara cáncer? En esta semana de mayo. Y próximos tres meses. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer? En esta semana de mayo. Cáncer. Cáncer. La luna sí es tuya. Vamos a dejar estas cartas. Esto ya es intuitivo. La luna me dice que sí. Es un espacio contemplado por Neptuno, Piscis. ¿Son ilusiones o realmente todos nos podemos conectar? La luna te está empujando cáncer. La luna te está empujando cáncer. Veamos que nos quiere decir imaginación, fantasía. Hay mucha. Y una persona que se sienta culpable. Y una persona que posiblemente forme parte de tu pasado o alguien que se sienta culpable. Fantaseo hasta cuando estoy caminando en la calle, pensad que esto es una figura metafórica. Tauro está aquí, Scorpio al otro lado. ¿No será mejor estar en un mundo lleno de riqueza? Contemplando ilusiones, a veces nos hace falta que estar aquí tristes y abandonados. ¿Quién te ha cerrado la puerta? Nadie de cáncer. Hay una iglesia en el centro. Esto no representa orgullo, sino culpa. Porque si no, todos, yo, tú, quien me estáis viendo, nos daríamos la vuelta y entraríamos aquí dentro. Y podemos obtener refugio, alimentos que ya sabéis que hacen, donativos y muchos trabajos, la iglesia. Cáncer. Tendrás que ayudar a esta persona a navegar en tus ríos. Cáncer. La luna eres tú. Esta mirada de frente y sostienes estos arroyos que os van conduciendo a una nueva vida. No te sientas perdido. Yo soy parte de tu manada. Que hay un perro, también hay un lobo. Y volveremos a vernos, no en estas circunstancias. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana, tenemos un dos de copas, la reina de copas eres tú, y un dos, con una reina y el papa, amigos. Vamos a sacar una carta más, porque yo también podría decirte cáncer. Te has perdido en ilusiones. Si tú puedes centrarte en algo, será más fácil que mirar tanto, para no encontrar esta penuria. Sin embargo, voy a sacar de ti lo más excelente que tienes, cáncer, tu intuición. Y tu intuición pueden ser muchas copas, y muchas opciones, y deseos y regalos del mundo, abriendo estas puertas de la luna. Yo no tengo miedo a la luna, si la tengo muchas veces, amigos, os lo he dicho. Sé cuando la luna está representando la ansiedad, y puede que tu persona la tenga aquí, entre el cinco de pentáculos y la carta de la luna. Pero esto, también es un espacio pasajero. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer? Son lecciones que debemos de aprender, amigos. En esta semana. De mayo, y próximos tres meses, una carta más para vosotros. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana. El juicio final. Volveremos a encontrarnos. Debía ser así, cáncer. El as de copas eres tú. Imaginad, amigos. Ya os he dicho, puede ser cualquier carta, pero el mensaje es divino, para que encontréis la luz. La reina de copas eres tú. ¿Qué es lo más poderoso que tienes? La intuición, las visiones, los sueños. Es la vidente del tarot. Eres una sirena para mí. Me encanta bañarme contigo. He pensado y hasta fantaseado que los dos estábamos en una piscina. O en la playa. ¿Qué hermosa? Hermosa por tus bondades, por tus cualidades, por tus virtudes, cáncer. Tienes esta copa levantada, mirando hacia el Papa. No te reserves tantos sentimientos. Puedes compartirlos con tu persona y un contrato, volviendo a encontraros con el juicio final. Espera que voy a tocar algo para ti. A esta persona sí le gusta la música. A ti también. Parece que estáis invitados a una boda. Empezando por unas de copas. Y un dos de copas. Los pianos, las orquestas, Dios, nuestros arcángeles. Todos están brillando. Y ninguno aquí. Podrías pesar más felicidad. El juicio final. Escorpio, número 20. Y tenemos una luna de fondo que también eres tú. Con unas velas encendidas. Cáncer. Yo quiero que alguien te dé una visión en esta lectura. Va a ser San Gabriel. Enciende una vela blanca y déjala para él. Lo hará a través de tus sueños. Vas a comprarte una pulsera. Yo la estoy mirando ahora, amigos. Que tenga una perla, varias, o si quieres que sea, la pulsera entera. Si eres tú, vístete con tus perlas del mar. Que es el agua. Quien te da esta profunda imaginación, visiones, ilusiones. Despertando en un mundo mágico. ¿No lo es entre estos castillos? Y esta espesa oscuridad. Desde la cual tú vas a inventar algo nuevo. Te he dicho que eres la manada, Cáncer. Guía a tu persona a través de los espacios de la luna. Para que no se pierda. No se sienta atormentado ni atormentada. Si le hace falta algo. Hasta dinero. Tú le ayudarás. Eso es lo que hacemos entre las parejas. Recibe mi copa de amor. Cáncer, Pisces y Escorpio. Quiero que te posees en mí. Está libélula, amigos. Y con el Papa formemos algo serio. Número 5. Arcano Mayor. Tauro. Y Cáncer. Yo siento que tú sabes guiarte muy bien. Solo o sola. Si no, no serías la vidente. O esa sirena o un tritón, si eres un hombre. Aún así, cuando tengo el Papa, podría ser un padre, un hermano, alguien, un mentor, una mentora. Escucha sus consejos. Para mí el Papa tiene que ser una figura bastante sabia. Y quiero decir representando edad. Yo no me considero el Papa. Sí la reina de copas. Además tengo mi luna en Cáncer. Y tú lo eres, Cáncer. Tienes el 2 de copas. Venus en Cáncer. Estás aquí. Cáncer. Con una persona. Le ofreces su copa. Te voy a cuidar. No te preocupes. Si te hace falta algo. Si has perdido tu trabajo. Si hay una situación financiera o emocional, espiritual. Yo estoy aquí para guiarte y te acompaño. Y en esta carta yo no presto atención a las tentaciones. A estas manzanas que no debemos de morder. Sino al amor que nos tenemos. Cáncer. Tengo un vestido rojo y otro azul. Pero yo quiero que te pongas el azul. Representando al agua. Qué hermoso, qué hermosa eres para esta persona. Mirad amigos todo lo que tenemos aquí esta noche. Encuentro. Encuentro en esta vida. El 2 de copas. Muy real. Encuentro tras el juicio final. En las siguientes volveremos a vernos. ¿Lo veis aquí? Cáncer. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y que así sea. Que sepáis que todos son etapas. Y todos nos sentimos alguna vez en una de ellas. La figura de la luna con Neptuno. Si unimos Neptuno al 7 de copas Scorpio. Tendríamos una fabulosa imaginación. Y hay algunos visionarios aquí en esta lectura. Sabéis de aquellos genios o personas que han pensado en algo que entonces era imposible. Y si han ofuscado para crearlo. Aquí también hay genios. Algunos tenéis un coeficiente intelectual muy alto. No solamente habéis estudiado. Sois genios, amigos. O superdotados. Veo aquí. Con tanta imaginación. Gracias, cáncer. Y que vuestra visión os empuje a hacer todo aquello que deseáis. En el amor y en otros ámbitos. Que Dios está contigo, amigos. Ya lo sabéis. Y el Papa se conecta desde la tierra hacia el cielo para traernos estos mensajes. Y en púlpitos empoderarnos y darnos lecciones a todos. Observad bien las figuras. La simbología. Los animales que hay también que nos acompañan a todos. Tótem espirituales. Gracias y feliz semana de mayo.